¡Buenos días, windreaders! Aquí el capitán América, Alberto de Palencia y aquí la capitana Azucena y aquí yo ¡Vamos a toda pastilla! Tenemos que echarle el freno de mano Oye, sacamos la orza, ¿no, tío? Sí, sí la saqué Por bajo la liamos Bueno, estamos en el paraíso de los vientos constantes Ahí algunos triunfamos, otros llegaron tarde Y eso que yo llevaba a 6,5 que era una caca la vela Pero bueno, la verdad es que no fue ninguna maravilla Pero hoy sí que vamos de maravilla aquí, ¿eh? Mira, mira Vaya día que se ha quedado Mira cómo vamos Mira, ahí va otro Ahí va Mira Coño, y este también es pequeño Sí, es un 6 metros también Parece, ¿no? Sí Larga vida al velero Vaya día que ha quedado De Joseba Que dentro de poco va a ser de otros ¡Vamos en regata aquí! ¡Vamos en regata! ¡Qué maravilla aquí, Abela Con los valentinos Los reyes de las navegaciones y los deportes acuáticos Aquí tenemos a Azucena Que ahora mismo es la capitana Es la que nos ordena a nosotros En esto del velero Somos progresistas ¡Anda, ella! ¡Mira cómo vamos! De aquí bien vamos, ¿eh? Estos se han cortado, ¿eh? Les hemos pegado la pasada, macho Y se han cortado Póngate que les he dicho regata Les he hecho eso para que nos herían Para que nos sigan Mira, ahora Con vuestra motora Estaríais ahí parados A ver, echa la caña No sé qué Oye, oye, Moni Le dirías a Azucena Oye, Moni Como dicen en Castro Cago indios Pero si no está picando nada Y nos estamos mareando Y mira qué viento hay ¡Hala! Vamos para el puerto A tomar una caña Porque aquí nos mareamos Y no No hacemos eso ¿Por qué? Porque tenemos un velero aquí De unos Dieciséis metros De altura No de eslora Y vamos rumbo a lo desconocido Pero... Gracias.